En la apertura del capítulo señalamos que 27 gramos de acetileno se disuelven en un litro de acetona a una atmósfera de presión. Si la presión parcial del acetileno se incrementa a 12 atmósferas, ¿cuál sería la solubilidad de la acetona? Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Para este caso vamos a resolver primero por teoremas de álgebra, ya que las propiedades coligativas por tradición se resuelven por teoremas y fórmulas, aunque también se podrían resolver por factor de conversión, simplemente cambios que hace la química de vez en cuando. En este caso vamos a utilizar en lugar de la concentración molar la concentración masa volumen, gamma, y la constante de Henry queda expresada de la manera pertinente. En este caso, adicionalmente, debemos desplegar la constante de Henry en términos de una concentración inicial y un volumen inicial, digo, y una presión inicial, pero también las podemos definir como una concentración estándar y una presión estándar. Generalmente las definimos como presión estándar cuando se mide a una atmósfera, y por lo tanto a una atmósfera será la concentración estándar. Pero cuando las medidas iniciales son diferentes a una atmósfera o 760 torrichelis, ahí sí serían valores iniciales. Pero eso es meramente simbólico. Si colocar que sea estándar o inicial no va a afectar el valor numérico, pero sí es conceptualmente diferente. Dicho esto, pues lo único que queda es expresar la fórmula de manera elegante para facilitar el análisis dimensional. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cociente de presiones, y como ambos están en atmósferas, las atmósferas se cancelan. Por lo tanto, podemos cancelar analíticamente y saber que las unidades que quedan son de concentración masa-volumen, y las unidades que salen también serán de concentración masa-volumen. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética. Lo primero que necesito es la identidad, que en este caso es acetileno C2H2. Luego necesitamos la concentración estándar, que en este caso también deberíamos haber desplegado como la masa estándar sobre un volumen estándar, con lo cual cobra más sentido los datos en el enunciado. Ahora sí, vamos a buscar la masa estándar, 27 gramos, sobre el volumen estándar, en este caso el volumen de la solución, un litro. Ese litro ya nos debería dar esto a una sola cifra significativa, pero vamos a calcularla a 2. Luego multiplicamos por la presión final, que serían 12 atmósferas, dividido la presión estándar, que sería una atmósfera. Los unos se pueden ignorar en aritmética, y el resultado quedaría expresado en gramos sobre litro, que son unidades de concentración masa-volumen o de solubilidad expresada en concentración masa-volumen. Lo único que quedaría es resolver esta aritmética. Entonces es 27 por 12. Operamos primero el más significativo, por 10 sería 270, y por 2 sería el doble. 7 por 2 es 14, 4 llevo 1, 2 por 2 es 4, y 1 que llevo 5. El resultado de esto es 4, 5 más 7 es 12, 2 llevo 1, 324 gramos sobre litro, pero sería 3.2 por 10 elevado a la 2, a dos cifras significativas, o 3 por 10 elevado a la 2, a una sola cifra significativa, debido a que este término solo tiene una posición significativa. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta, respetando todas las reglas de las cifras significativas. Ahora miremos cómo se resuelve por factor de conversión. Por factor de conversión vamos a plantear un ratio cociente, donde multiplicaremos la masa estándar del acetileno dividido entre un litro de solución. Vamos a asumir que el acetileno no afecta significativamente el volumen de la acetona. Por lo tanto, el volumen de la solución será igual al volumen del solvente. Luego, vamos a dividir entre la presión estándar, que es una atmósfera, y a multiplicar por la presión final, que son 12 atmósferas, del acetileno. En el análisis dimensional tendríamos atmósferas de acetileno que dividen, atmósferas de acetileno que multiplican, y el resultado quedaría expresado en gramos de acetileno en cada litro de solución. Y la aritmética volvería a ser la misma, 3 por 10 elevado a la 2 gramos de acetileno en cada litro de solución, ya que los 1 se cancelarían y sería 27 por 12 nuevamente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre Ley de Henry y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!